¡Bienvenidos a Hanoi! Os vamos a llevar a una aventura de un par de días por el centro de Hanoi. Os vamos a enseñar en este vídeo lo que para nosotros son los sitios esenciales que no te puedes perder en al menos un par de días porque menos es imposible. Si queréis hacerlo más y dividirlo, tomároslo con calma, ahí adelante no hay problema. Caso vuestro hotel quede en el centro de la ciudad, hay una gran probabilidad que este paseo junto al lago sea una de vuestras primeras paradas. Así que es momento de empezar nuestra tour por Hanoi. Estamos paseando ahora por el casco antiguo, el Old Quarter, aquí en la calle de la Cerveza. Y adivinad qué hay en la calle de la Cerveza. ¡Gimnasio no! ¡Hola a todos! ¡Gente preguntándote si quieres fumar y beber! ¡Gracias! ¡Gracias! Si venís a pasear con nosotros ahora, durante el día, es súper bonito, la verdad. Es precioso, lleno de detallitos. Por la noche es la fiesta. Todos estos son padres aparcando las motos, esperando recoger a los niños en la puerta del colegio. Algo que tenéis que saber de Hanoi es que se camina por la carretera y la acera es para aparcar las motos, básicamente. Seguimos visitando el casco antiguo y nos hemos venido ahora a la Catedral de San Josef, que fue construida por los franceses. Así que pueden claramente ver las similitudes con la Catedral de Notre Dame. Esta, claro, es una versión más sencilla. Cuando conquistaron Hanoi, allá por el 1886, así que la convierte realmente en la Catedral, Iglesia, etc., más antigua de la ciudad. Y a día de hoy todavía se utiliza para dar misas. De hecho, hay bastante, bastante gente. Hoy es fin de semana, hoy es sábado, pero los domingos esto se pone a reventar porque cada domingo hay misa aquí. Y Saint Josef es extremadamente importante para los vietnamitas. Sí, porque de hecho es el santo patrón también de Vietnam. No sé muy bien, pero creemos que nos hemos colado en una boda. 100% confirmado. Pensábamos que la iglesia estaba abierta para ver por dentro, pero está abierta porque hay una boda dentro y nos hemos colado en una boda vietnamita. Así que aquí estamos. Un consejo para nosotros, la Catedral por la noche es cuando se ve más bonita. Y ahora mismo está todo listo para Navidad. Hay un árbol de Navidad aquí en el medio. Hay un pesebre. Así que estamos más que listos. Increíble, eh. Ha sido... La magia. Se ve. Parece ser que de casualidad nos ha coincidido el fin de semana en Hanoi con un festival coreano, así que ¡vamos a ver! Adivinad, es de noche, ¿a dónde nos hemos venido? Al mercado nocturno Por suerte estamos en Hanoi durante el fin de semana porque este mercado nocturno solo pasa los sábados y los domingos a la noche ¡Viva! Está un poquito lleno esto, ¿no? Muchos puestos no tienen precios, así que hay que regatear las cositas todas Acabamos de llegar a la estación de Ga Long Bien Una parada obligatoria si estás en el centro de Hanoi Te lleva a uno de los puentes principales Por no decir el más importante De la ciudad Y es una pieza histórica ¡Viva! De hecho, este puente en tu vía fue el más grande de Asia La estación, obviamente, está abierta para todo el mundo La verdad es que encuentras más turistas que locales esperando el tren Y no es muy muy grande Pero bueno, como hemos dicho, la atracción principal es ver el puente, ver las vías Y una vez pasamos, como veis, es que tenéis la vía aquí delante No es que haya... literalmente no es que haya nada Una señora de aquí pidiendo fotos a Andrea Hasta ahora nos habían pedido fotos con nosotros Es la primera vez que nos piden que les hagamos una foto a ellos Y ahora se empieza a juntar la gente porque estamos a punto, punto, punto de ver un tren pasar Un tren Cuando hablan de Hanoi solo hablan del caos, de las motos, del ruido Y es así Y es así Pero es un caos extremadamente organizado Si en una calle hay una tienda que vende tuppers de plástico o ollas de cocina No va a ser solo esa tienda, no, va a ser toda la calle llena de tiendas vendiendo más o menos lo mismo Por eso, la única cosa que tenéis que saber es qué queréis comprar Hablando de caos organizado, hemos entrado un segundito aquí en el mercado central Todos los modelos, primavera, verano, en bolsas No puedes perder la gorra que está de moda Parada más que obligatoria en Hanoi Estamos ahora mismo en el mausoleo de Ho Chi Minh Ha sido líder de la revolución, ha sido presidente y hasta el día de hoy tiene el cariño incondicional de los vietnamitas Y es por ello que decidieron construir este enorme mausoleo en el que tienen el cuerpo embalsamado Un detallito pequeño a tener en consideración cuando hablamos de esto de ser embalsamado Él no lo quería Básicamente, él ha dicho, yo quiero descanso, quiero algo sencillo, por favor, cremarme Y ellos han dicho, no, pues lo que vamos a hacer es un mausoleo gigante Hemos llegado a nuestra próxima parada del día Estamos en la pagoda de Trang Kwok, que está en medio de un gigantesco lago Nadie pensaría que hay un lago tan grande pegado a la ciudad de Hanoi La verdad es que lo primero que llama la atención al llegar es lo bonito que es el suelo Cositas a tener en cuenta antes de entrar La entrada es gratuita Pero hay que cubrir los hombros y no se puede usar pantalón corto Porque todavía viven monjes aquí dentro, así que para ser respetuoso con ellos Hay que seguir estas normas Mientras vayáis paseando por el templo vais a ver estas ofrendas de comida para los monjes Y nunca vais a encontrar carne en ellas porque absolutamente todos los monjes son vegetarianos Aunque la pagoda parezca sencilla por fuera, es la pagoda más importante en Hanoi Tiene ni más ni menos que 1500 años, que se dice pronto Y hasta el día de hoy hay muchos estudiosos vietnamitas e internacionales que pasan por aquí Al menos durante un corto espacio de tiempo a intentar sacar el máximo de sabiduría posible de los monjes Y lo cierto es que cuando te adentras a la parte donde estamos ahora, del fondo por así decirlo, del templo Se queda bastante tranquilo, solo escuchas a los pajaritos en los árboles Y si vienes como nosotros a esta hora, que son ahora mismo... Fin de tarde la cosa de las 4 y media Y a 5 empieza a bajar el sol y queda un atardecer bastante, bastante bonito Y con el terminar del día terminamos nuestro vídeo del paseo en Hanoi Esperamos que el vídeo os haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado volver a recorrer las calles de esta ciudad Así que no os olvidéis, suscribiros, darle like, compartir Porque se vienen muchísimos más vídeos de Vietnam Y porque si casos se pierden en Hanoi van a necesitar nuestro vídeo Y después van a decir ¿pero dónde está? Suscribiros